Muy buenas amigos, simplemente disfrutemos de este video juntos. Cristiano Ronaldo 2008, no hay mucho que decir de esta versión del portugués. Su etapa de explosión goleadora, una de sus mejores versiones en la historia. El año en que la rompió en la Premier en la Champions, en el que ganó el Balón de Oro, Botá de Oro. Hizo 42 goles en una sola temporada jugando a extremo, una cosa sin precedentes. Así que disfrutemos simplemente de lo que aportaba en la cancha, su velocidad, su potencia. Y estas jugadas maravillosas que realmente no tienen descripción. Comenzamos con esta arrancada. Se metía entre cuatro como si nada el futbolista. El futbolista sin técnica. Pasaba por uno, pasaba por otro. Excelente conducción, pegadita al pie. Arrancaba por la derecha, pasaba por uno. Seguía con la pelota dominada, le metían un patadón de atrás y seguía, seguía. Autopase por la derecha. En esta etapa igual, sé que muchos decimos que Cristiano empezó a ser extremo izquierdo en 2008. Es cierto, ahí lo estamos viendo justamente extremo izquierdo. Pero muchos partidos siguió jugando de extremo derecho. Extremo derecho o volante por la derecha directamente. Mirá este engaño con el taco. Eso lo hacía Ronaldinho. Y luego la picaba para Scholes. Un gran equipo de ser el United. Cambio de dirección, cambio de ritmo. Siempre con la pelota dominada. Mirá esta. No lo pueden agarrar, no lo pueden tomar. Se mete para el frente. Qué locura, mirá. Bicicletita. La bicicleta es como una debilidad de los Ronaldo en el futbol, ¿no? Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano. Bueno, a todos les gustaba hacer la bicicleta. Amague, toque. Mirá la técnica, mirá la técnica, mirá el control que tiene la pelota. Pasada por uno, taco. Enganche. Control, caño. Ahí por la derecha, acá por la izquierda. Siempre tienen que, además de admirar las jugadas que vemos, tienen que tratar de analizar en qué sector de la cancha los hace. Esta vez, por ejemplo, de vuelta por la derecha. Y de ahí, se metía por el medio y gol. Mirá dónde arrancó. Pegadísimo. Más pegado a la línea, imposible. Y de ahí se la llevó hasta la del rival y gol. Un gol muy clásico de Cristiano. Creo que este Cristiano es el que nos enamoró a todos. Es con el camino al arquero y gol. Por eso tantos jugadores ahora jóvenes lo tienen de ídolo. Todos se inspiraron en él. En este Cristiano, ¿no? En el Manchester. Mbappé, Haaland, Garnaccio, Vinicius, Rodrigo. Todos los grandes futbolistas que están saliendo ahora y que van a ser la bandera al fútbol. Crecieron con Cristiano. Sintieron la inspiración del portugués en su carrera. No solamente por su tenacidad a la hora de prepararse, entrenar, sino también por esto. Por su técnica. Por su fútbol que enamora. Es lo contra Alemania. Y obviamente, no estamos olvidando de otro arista muy importante. Además, el entretenimiento tenemos estos goles. Mira a este tío de zurda. Cristiano de zurda. Definiendo como si fuera el zurda de toda la vida. Y esta vez derecha. Es difícil encontrarle a Cristiano, por ejemplo, una debilidad. Este Cristiano, vos le pedías algo y te lo hacía. Le das una pelota y lo hacía. Hacía lo que quería en la cancha. Sin excepción, ¿eh? Vos le pedías regate, gambeta, lo hacía. Vos le pedías lujo, le encantaba. Le pedías remate de larga distancia, te metía. Tiro libre, lo hacía. Penal dentro del área, fuera del área. Todo. Remate con la zurda, con la derecha. Juego aéreo. Creación de juego. Mira esta. Tenía tres rivales encima. Uno, dos, tres. Como pinos fueron cayendo uno detrás de otro. Por esa potencia y esa conducción. Mira, por favor. Lo hacía chocar a sus rivales. Mira, esto es una locura, viejo. Por favor. Autopase por la derecha. Qué bestia, por Dios. Amado por un lado, salgo por el otro. Es una bestia de la naturaleza. Es una potencia sin precedentes. Una técnica todo mezclado, ¿eh? Todo mezclado en un solo jugador. Es difícil de definirlo justamente porque tiene demasiadas cosas. Y aparte de todo esto, también tiene un entendimiento táctico maravilloso. Un entendimiento del juego increíble. Hay que ponerse a analizar un día cómo entiende tácticamente el fútbol Cristiano Ronaldo. Y después esto. Encarar, intentar, correr contra el defensa. Jugar contra Cristiano Ronaldo en esta época habrá sido una pesadilla. No solamente por lo que te podía hacer. Sino porque no paraba de intentar. No paraba de ir contra vos. No paraba de atacar a su lateral que lo defendía. Mira cómo se metía entre dos. Se metía para el medio. Acá recibió a como extremo izquierdo. Velocidad. Potencia. Freno. Engaño. Otro freno. Y mira lo que hace acá. Centro. Pero justo donde tiene que... Que la clavaba como nadie este tipo. Tiro seco. Al ángulo. Este partido estaba 1-1 contra el Sporting de Lisboa. En el último minuto. Este es un gol de taco contra el Aston Villa. Este partido contra el Aston Villa... La rompió toda. Y una cosa que tengo que decir. Este es el gol de cabeza contra la Roma. Esta versión de Cristiano Ronaldo. Ya con 22-23 años. Te puede gustar obviamente más otro jugador. En la historia. De esta época. Pero este jugador. En términos de... Habilidades por ejemplo. Detalles futbolísticos. En términos de... De fútbol total. En términos de determinación. En términos de impacto. Sobre el campo de juego. En lo que influía en su equipo. Y en el rival. Este Cristiano ya está a la par. A la par. Este Cristiano está de cualquier futbolista grande en la historia. El que me quieras poner. El que me quieras poner. Este jugador. En 2008. Ya se sentaba en la mesa de los más grandes. En términos de impacto en el juego. De lo que podía causar en el rival. Del daño que podía causar en el juego. Mira este tiro libre. Que bududo. Mira este tiro libre. ¿Dónde la clavan? El ángulo. Histórico. ¿Quién no se acuerda de este tiro libre? Mira la potencia con la que le pega. Mira dónde entra la pelota. Por favor. Enganche. Giro. Vuelvo de ese lado. Vuelvo a enganchar. Freno. Cambio de dirección. Pase de lujo. Bicicleta. ¿Cómo sabés a dónde te va a salir? Se tiene una potencia increíble. Si vos errás un movimiento. Ya está del otro lado del campo. Ya le ves solamente el número. Mira ahí. Picadita. Juego de pies. Mira lo que hace Cristiano. Por favor. Se le lleva de cabeza. Mira el taco que mete acá. Mira el taco que mete Caprateves. ¿Cómo vos explicás esto? ¿Cómo vos definís esto? No se la pueden sacar. Arranca entre dos. Se mete ahí donde están todos. Y no se la pueden sacar. Taco se la lleva acá contra Milito. ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? Por favor. Como dije. No sé si ustedes están de acuerdo. Díganme en los comentarios. Pero este jugador. En impacto sobre el campo. Ya estaba a la par de cualquiera. Mira el pase que mete ahí. Al espacio. Justo. Abre el pie. Mira el pase para Tevez. Espectacular. Enganche. Cambio de dirección. Cambio el juego hacia la derecha. ¿Qué pase para Bra? Está en la final de Champions. ¿Qué taco? Por favor. ¿Cómo le encanta a Cristiano estos pases? Lo hace con una naturalidad impresionante. A ver. Se la lleva. ¿Qué sutileza, amigo? ¿Qué sutileza? Mira este taco que da para acá. ¿Cómo no terminó esto en gol? Quiero saber. Mira el pase que da. Milagrosamente. Les digo. Esto no terminó en gol. Fue increíble. ¿Qué definición? Entre las piernas al arquero. Tranquilo. Esta fue parecida. Sí. Es que los goles de Cristiano casi todos me acuerdo. Perfectamente. Mira qué volea esta. Y acá también arriba. Bolazo. Qué técnica. Qué control de la pelota. Ahí metía una ruleta. Acá mete otra ruleta. Que de repente Zidane. El tipo ahí en la mitad de la cancha. Otra ruleta más. Giro. Conducción. Control. ¿Cuántos rivales dejan el piso? Pisa. Gancha. Pasa. Adilita. Qué potencia, amigo. Qué potencia. Mira ahí llega. Parece que no llega. Y le tira un sombrero al que se tira al piso. Le tira un sombrero. Se la pica. Mira la potencia. Cómo se la lleva. Bien pegaba a banda. Otro autopase. Presiona alto. Gana la pelota. Lo deja fuera de acción al arquero. Y bueno. Y pensar que esto era el inicio nada más de Cristiano. Después todo lo que hizo además. Te pueden gustar muchas versiones. La de 2008. La de 2014. La de 2017. Pero tuvo una regularidad siempre. O sea, Cristiano. Desde esta época de 2007 más o menos. Siempre tuvo el mismo nivel. De repente puedes diferenciar una que otra temporada. Por lo que ganó al final. O por sus estadísticas. Pero en cuanto a impacto en el juego. En cuanto a estilo. En cuanto a maravillar sobre el campo. Mantuvo ese nivel. Mantuvo ese nivel. Tuvo el mismo impacto. Desde 2007. 2008. 2009. 2011. 2014. 2013. 2017. 2018. Me acuerdo. Desde enero de 2018. Hasta que. Hasta el mundial. Tuvo un nivel increíble. Increíble. Que marcó no sé cuántos partidos seguidos. Mirá esto. Mirá la técnica. El control de la pelota. La tenía pegada. Mirá dónde arrancaba acá. Con ese control. Dejaba a uno fuera de acción. Dejaba a otro en el piso. Continuaba a pasar a la mitad de la cancha. Por favor. Qué jugador. Por favor. Digamos ustedes. Cuál es su. Versión favorita de Cristiano. Su temporada favorita. Es un poco injusto. Igual. Diferenciarlo por temporadas. Porque siempre es el mismo Cristiano. De repente. Una temporada hace más goles que la otra. O gana. Gana más cosas que la otra. La temporada 14-15. Por ejemplo. Fue magnífica. En cuanto a números. Pero no gana nada. Y la temporada 2010-2011 también. Y solo gana la copa del rey. Y son temporadas impresionantes. Control y taco. Yo no entiendo. Cómo es que vos podés mirarte al espejo. Y decir. Mirá. Me gusta el fútbol. Amo el fútbol. Pero critico a Cristiano Ronaldo. ¿Qué le podés criticar a Cristiano Ronaldo? ¿Cómo podés decir que este futbolista no está en la elite de los más grandes de la historia? Eso simplemente no tiene sentido. Vos. A ustedes les digo. Si escuchan. Gente dice eso. Tienen que saber que no saben nada. Deporte. Por favor. No saben nada. Es cuestión de escuchar a Pelé. Es cuestión de escuchar a Maradona. Maradona lo dijo. Está entre los cuatro mejores que vi en mi vida. Maradona lo dijo. Pelé dijo incontables veces que era el mejor del mundo. Zidane dijo que es el mejor de la historia. Hasta Xavi Hernández. Antes de que Cristiano vaya al Madrid. Y dijo. Me gusta mucho Cristiano. Está al mismo nivel de Messi. Pero influye más en los juegos. Pero después tenemos que aguantar. Tenemos que escuchar. Que. Que Cristiano no está al nivel de otro futbolista. Que le falta. ¿Qué le falta? ¿Me pueden decir qué le falta? No saben decirme. Mirá de dónde sacaba el equipo. Por ese costado. Por la derecha. Velocidad máxima. Ahí recibía la marca de dos. Y pasaba. Qué recursos. Inagotables tenía Cristiano. Inagotables lo de Cristiano. Mirá este. Amaba. Amaba que lo baja con la mano. Y baja con el pecho. Pasa por uno. Pasa por otro. Lo quieren bajar de todos lados. Las patadas. Las patadas que recibió Cristiano también en su carrera. Tiro libre por abajo. Gol. Sencillo. El fútbol parecía fácil para él. Este es su primer hat-trick con el United. Contra el Newcastle. Qué control este. Y qué definición perfecta. Acá está su tercer gol. Lo acuesta al defensor. Remate de zurda. Y gol. Qué lindo hat-trick. Sin dudas. Una versión estratosférica. De Cristiano Ronaldo. Diganme ustedes cuál es su año favorito. Para mí este es de los mejores. Les agradezco por estar ahí atrás. Por el apoyo. Por sus suscripciones. Recomiéndenme otros videos de Cristiano Ronaldo. De otros jugadores. Saben que siempre les hago caso. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo video. Hola amigos. ¿Cómo están? Les quiero presentar Pro Jersey Shop. La mejor página para que puedan conseguir las camisetas de sus equipos favoritos. Sus jugadores preferidos. Todo al mejor precio. La mejor calidad. Y la mayor velocidad de entrega. Y simplemente entrar a la página. Poner mi código de descuento que es Diego Football. Para tener un 10% off. El link está abajo. Así que no te lo pierdas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!